Os deseo salud, estimados ucranianos. Informaré brevemente sobre el día de hoy. La mañana comenzó con la reunión del Estado Mayor del Comandante Supremo. El Frente. Provisión del Ejército. La energía. Comunicaciones. Puntos de invencibilidad. Reforzar nuestra defensa aérea. Trabajar con socios. Situación en las zonas del Frente y su presión de las posiciones de tiro rusas. Mantenemos todas las cuestiones clave en el foco de atención del Estado. Este día, al igual que todos los días, los ocupantes volvieron a bombardear Kersen y las comunidades de la región. En solo una semana, el enemigo bombardeó 258 veces 30 asentamientos de nuestra región de Kersen. El ejército ruso también dañó la estación de bombeo que suministraba agua a Mikolai. ¿Qué podemos decir de ellos? Esta es la verdadera esencia de esos camaradas aleatorios que se han apoderado de Rusia. Después de 20 años de gobierno, tienen tal devastación en gran parte de su propio Estado. Como si hubiera habido una guerra allí. Y esto no es una guerra, ellos han pasado por ella. No son capaces de otra cosa que no sea la devastación. Esto es todo lo que dejan atrás. Y lo que están haciendo ahora contra Ucrania es su intento de venganza. Venganza por el hecho de que los ucranianos se han defendido repetidamente de ellos. Ucrania nunca será un lugar para la destrucción. Ucrania nunca aceptará órdenes de estos camaradas de Moscú. Haremos todo lo posible para restaurar cada objeto, cada casa, cada empresa destruida por los ocupantes. Hoy he hablado de las necesidades de protección y reconstrucción de Ucrania con los ministros de Asuntos. Exteriores de siete países nórdicos. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega e Islandia. Les agradecí esta visita conjunta a Ucrania, un gesto muy importante de apoyo y solidaridad. Hemos acordado una mayor cooperación en materia de defensa, energía, proyectos de reconstrucción de nuestro Estado y sanciones. Hemos discutido con cada una de las delegaciones la fórmula de paz ucraniana y la posible participación de cada Estado en la aplicación de los puntos de la fórmula con gran detalle. Estamos trabajando activamente para establecer un tribunal especial sobre el crimen de agresión rusa contra Ucrania. Estamos trabajando a diferentes niveles. Hoy he hablado de esto con los ministros de Asuntos Exteriores de los países asociados. El director de la oficina, Andriy Yermak, participó en la conferencia celebrada en Francia. Los miembros del grupo de trabajo sobre la creación del tribunal están trabajando allí. El fiscal general Andriy Kastin y la primera dama de Ucrania han representado hoy a nuestro país en el reino. Unido en una conferencia sobre la lucha contra la violencia sexual en la guerra, el señor Kastin se está preparando para una reunión con los ministros de justicia del G7 en Berlín mañana. El tema principal de todos estos eventos es la responsabilidad de Rusia en la guerra y el terror. Mañana habrá más noticias. He hablado con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. Por cierto, los Países Bajos proporcionan a Ucrania una ayuda sustancial para la preparación del tribunal sobre la agresión y para establecer la verdad sobre todos los asesinos y torturadores rusos. Ucrania lo agradece. He escuchado una señal muy importante del primer ministro Rutte, una señal sobre el próximo año. El apoyo a nuestro país no hará más que crecer. Me reuní con los embajadores de nuestra plataforma de recaudación de fondos United 24. Andriy Szyvchenko, Oleksa Lusik y Scott Kelly estuvieron en Kiev, y Elina Sveteline. Lieve Straver y Timothy Snyder se unieron a nosotros por vídeo. El tema principal es el paso de este invierno. La asistencia a Ucrania con generadores y otros equipos energéticos. Noticias detalladas mañana, pero me gustaría señalar. Haremos todo lo posible para que Ucrania reciba la máxima ayuda posible del mundo. Y una cosa más. La cantidad de fondos acumulados para nuestra iniciativa Grano de Ucrania está creciendo y ya supera los 180 millones de dólares. Esta es ya una de las mayores iniciativas humanitarias ucranianas de la historia. Y será aún más grande. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía han anunciado ya su contribución financiera, técnica o logística a la iniciativa Grano de Ucrania, más la República de Corea, Japón desde los primeros días, y también la OTAN y, por supuesto, la ONU. Agradezco a todos los que participan. Doy las gracias a todos los que ayudan a Ucrania a aplicar nuestra fórmula de paz. Confío en que pueda aplicarse plenamente, tanto en todos los puntos como en el de la seguridad alimentaria. Gloria a todos nuestros guerreros. Gloria a todos los que trabajan por la victoria de nuestro Estado. Y, por favor, presten atención a las señales de ataque aéreo, no lo olviden. Gloria a Ucrania. Gracias. Gracias.